Te doy la bienvenida a una nueva clase de mecanismos creativos. En la clase de hoy vamos a jugar a las cartas. Sí, jugaremos con estas cartas para crear nuevos ritmos. A lo largo de nuestras próximas clases iré compartiendo diferentes maneras de crear ritmos originales y creativos a partir de diferentes combinaciones de cartas. Antes de continuar con el desarrollo de la clase te recomiendo pongas pausa en este video y vayas a buscar tu mazo de cartas para comenzar a jugar en nuestra batería con nuestras cartas. Para empezar necesitamos saber lo siguiente. La carta número 1 la asociaremos a la figura negra. La carta número 2 la asociaremos a la figura corchea. La carta número 3 al tresillo y la carta número 4 a semicorcheas. Si bien vamos a jugar con estas cuatro figuras básicas que considero son las que más usamos en nuestra vida cotidiana, también puedes extender este concepto a otras figuras utilizando la misma lógica. Y esto sería algo así como que la carta número 5 la asociaremos al quintillo, la 6 al seisillo y así sucesivamente. A continuación tomaré mis cartas. Vamos a tomar cuatro cartas al azar, las cuatro que están arriba, y eso es lo que voy a tocar a continuación. Uno, el primer tiempo tocaré negras. Tres, el segundo tiempo tocaré tresillos. Dos, el tercer tiempo tocaré corcheas. Cuatro, el cuarto tiempo tocaré semicorcheas. Vamos a pasar lo siguiente. Primer tiempo negras, segundo tresillos, tercer tiempo corcheas, cuarto tiempo semicorcheas. Esto quiere decir, lo voy a tocar en mi hi-hat, que sonará algo parecido a esto. Voy a ir cantando las figuras. Negras, negras, tresillos, corcheas, semicorcheas. Esto sonaría algo así. Voy a tocar con mi bombo en negras. Un, un, dos, tres, un, y, un, dos, tres, cuatro. Un, un, dos, tres, un, y, un, dos, tres, cuatro. Un, tres, dos, cuatro. Un, tres, dos, cuatro. Todo junto, bombo y tambor, sonaría algo así. Un, 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 tres, dos, cuatro. Un, tres, dos, cuatro. Negras, tresillos, corcheas, semicorcheas. Negras. Un, tres, dos, tres, cuatro. Gracias por mirar 44Drums, donde encuentras a alguno de los mejores instructores de habla hispana. Subimos contenido de redes a diario, así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, visita 44Drums.com para que conozcas más acerca de nuestra academia de batería, el contenido y los grandes instructores que tenemos a tu disposición. Te saluda Gus, happy drumming.